Buenas, mi nombre es Iván. Hoy quiero mostrarles cómo utilizar PlayMLite Web, la nueva funcionalidad de PlayMax Lite. Bueno, lo primero es decirles de qué va eso. Bueno, PlayMLite Web es una funcionalidad que nos permite enviar contenido, el contenido de nuestro móvil al dispositivo que tengamos conectado a la red, ya sea una Playstation, una Xbox, una Smart TV o un ordenador. Cualquier dispositivo que tengamos conectado a la red y que tenga un navegador web. Bueno, para hacerlo tenemos que abrir la aplicación de PlayMax Lite. Si no la tenemos, la descargamos que está en la Play Store. Bueno, cuando ya la tengamos abierta, lo único que tenemos que hacer es ir al menú y aquí donde pone modo servidor, le damos un clic y se activará. Nos pondrá modo servidor habilitado, accede a, con la dirección donde debemos acceder para recibir el contenido. Bueno, ya que nos ha mostrado la dirección, vamos al dispositivo donde queremos recibir el contenido y la ingresamos. Vale, voy a mostrarles cómo hacerlo tanto en el ordenador como en la Playstation. En ese caso, la Playstation 4. Primero lo haré con la Playstation 4, luego lo haré con el navegador. Vale, para la Playstation 4 lo único que debemos hacer es abrir el navegador web de la Playstation 4 y aquí teclear la dirección que nos ha mostrado. Pero si queremos volver a ver la dirección, bajamos la barra de notificaciones y veremos aquí cómo nos la muestra. 192, 168, 0, 1, 80, 80. Vale, la ponemos aquí. Le damos a Next y eso es lo que nos aparecerá para la Playstation 4. Seguro que en el ordenador se verá diferente. Nos dice aquí de que si queremos recibir contenido debemos enviar un vídeo desde nuestro teléfono y reproducirlo. Está esperando un enlace. Vale, para ello nos vamos a ir al teléfono y abrimos cualquier episodio o lo que queramos del teléfono. Por ejemplo, Big Bang Theory, la temporada 11, el capítulo 5. Vale, aquí tenemos un enlace. Decirles que para enviar el contenido debemos de abrir tanto las películas como las series a través de los enlaces. No vale darle al play. Vale, voy a abrir el capítulo 1. Vale, tenemos tres enlaces. Vamos a abrir el primero, StramClute. Si le damos clic. Vale, si tenemos el servidor conectado en nuestro teléfono nos va a aparecer este mensaje. El modo servidor es activo. ¿Deseas reproducir este vídeo en tu TV o PC? Si quieres reproducirlo ahí, pues le das a Sí. Y si quieres reproducirlo en el teléfono, le das a No. Le voy a dar a Sí. Y el vídeo se habrá enviado y automáticamente la PlayStation 4 lo detectará y se empezará a reproducir. ¿Qué episodios anteriores de Big Bang? Me han ofrecido un proyecto de verano en Princeton. Una gran institución. El lugar de ver Einstein dio clases. Y donde Leonard se sacó su doctorado, así que ha bajado un poquito. Caballeros, ¿os acordáis de la doctora No Whisky? Ha vuelto a Caltech para su postdoctorado. Hola, hola. Si queremos cambiar el capítulo o lo que estamos viendo, vamos al móvil y le damos a terminar. Se dejará de reproducir el capítulo en la PlayStation 4. Y buscaremos otro. Por ejemplo, voy a reproducir una película. Voy a buscar una. El coedor del laberinto. La cura mortal. Para la película le damos clic al nombre de la película para ver los enlaces y reproducimos uno. Sí. Y esperamos, según aquí, dice tres segundos para que el vídeo se reproduzca y empezará. Y aún así, si no se reproduce, nosotros mismos le damos al play. Vale. Pues eso. Es demasiado sencillo. Por lo tanto, podemos ver todo nuestro contenido en el teléfono con la PlayStation 4. Vale. Esto es para la PlayStation 4. Ahora, para el ordenador, es prácticamente lo mismo, a diferencia de que vamos a usar el ordenador. Vale. Voy a cerrar la PlayStation 4 y voy a abrir el navegador. Vale. Voy a escalarlo para que pueda ver el teléfono. Vale. Vale. Para el navegador, hacemos lo mismo. Miramos la dirección que tiene nuestro servidor. El ordenador, 192.168.0.2180. Le damos a Enter. Y esto es lo que nos encontramos. Vale. Vale. Esto es lo que nos encontramos cuando es el ordenador. Aquí nos dice lo mismo, enviar un vídeo desde el teléfono para poder reproducirlo aquí, esperando un vídeo. Vale. Vamos al teléfono como antes. Y desde el móvil enviamos cualquier vídeo. Por ejemplo, el cordero del navegador. Por ejemplo, el cordero del navegador, el número 1. ¿Lo hacéis? Le damos un enlace de Stream & Go. Sí. Y esperamos 3 segundos, que es lo que necesita. Al parecer no lo está reproduciendo. No sé por qué. Podemos actualizar la página si no se reproduce, pero normalmente lo hace solo. Parece que el internet... Vale, pues ya se reproduce. Le voy a dar a terminar. Joder. Malditos, ¿no? Me voy a dar a terminar y voy a buscar otra película. Por ejemplo, voy a probar Big Bang de hoy. Voy a probar con el capítulo 2 y voy a reproducirlo con virosa. Le doy a esto y le doy a si quiero. Lo detectarás automáticamente y empezará a reproducirse, reampliar. Y bueno, sí. Aquí tienes pollo Thai sin cacahuetes. No tendrá aceite de cacahuete. No estoy seguro. Echad todos un vistazo a Howard por si empieza a hincharse. Como ahora no hay abejas, puedo dejarte mi epinefrina. ¿No hay palillos? No hacen falta. Es comida tailandesa. Ya empezamos. En Tailandia usan tenedor desde mediados del siglo XIX. Aunque curiosamente no se meten el tenedor en la boca. Lo usan para pasar... La comida a la cuchara y se meten esta en la boca. Pidere unas cepilletas si te atreves. Ya bro ya. Estoy hinchado, me siento hinchado. En la descripción del video o lo que queráis. Vale. Voy a terminar esto. Y para apagar el servidor que está siempre aquí activo. Si queremos apagarlo, podemos hacerlo de dos formas. Dándole clic aquí en moro servidor y se apagará. O bien... Podemos hacerlo dándole clic en la notificación. Donde aparece, o sea aquí. Y se apagará. Pues eso. Sigan probando y que disfruten.